Hola, bienvenidos a este video tutorial de agricultura urbana. Mi nombre es Eduardo Toxtla y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión elaboraremos un preparado para el control de plagas y enfermedades en el huerto. Este preparado se conoce como agua de vidrio y nos va a ayudar a controlar algunos insectos de cuerpo blando, gusanos o larvas que pudiéramos encontrar en el huerto y que pudieran llegar a afectar nuestras plantas. A continuación les presento el resto de materiales que utilizaremos. Estos son materiales sencillos que podemos tener en casa o que podemos encontrar en nuestra comunidad. A continuación les muestro el procedimiento para elaborar el agua de vidrio. Para elaborar el agua de vidrio utilizaremos un recipiente con una capacidad mayor a un litro que puede ser una cubeta pequeña como la que tenemos aquí. Utilizaremos un litro de agua y un recipiente más pequeño. Vamos a vaciar la mitad del agua en el recipiente grande y reservamos la otra mitad en el recipiente pequeño. En este recipiente vamos a hacer una mezcla en la que vamos a integrar ceniza de madera y también vamos a integrar cal. Por cada litro de agua vamos a utilizar 5 gramos de ceniza. Esta cantidad de ceniza la podemos medir con una cuchara medidora de cocina. Aproximadamente una taza es equivalente a 5 gramos y vamos a integrar también 5 gramos de cal. Una vez integrados los dos materiales, con una cuchara vamos a mover de forma circular para promover que la mezcla sea homogénea y que los materiales comiencen a reaccionar y podamos tener mayor eficacia en el control de plagas y enfermedades en nuestro huerto. Posteriormente, la mezcla que realizamos en el recipiente pequeño lo vamos a vaciar en el agua que teníamos reservada en el otro recipiente. Si quedaran residuos de los materiales, enjuagamos muy bien para que no se pierda. Y continuamos mezclando. Para este preparado es importante que ambos materiales se integren adecuadamente y esto lo vamos a hacer moviendo constantemente. Una vez realizada la mezcla, la vamos a dejar reposar durante un periodo de 2 horas. Durante este lapso vamos a estar dinamizando constantemente aproximadamente cada 15 minutos para que la reacción entre los materiales se dé de forma adecuada. Después de este lapso de 2 horas, vamos a colar nuestra mezcla utilizando el recipiente de 1 litro y utilizando una coladera que nos permita separar los sólidos que no pudieron integrarse. Una vez que separamos los sólidos más grandes que no pudieron integrarse y que se fueron hasta el fondo, vamos a utilizar la solución ya colada y la vamos a colocar en un atomizador o en un fumigador y de esta forma la vamos a llevar al huerto para su aplicación. El agua de vidrio nos va a ayudar a controlar algunos insectos de cuerpo blando, gusanos o larvas que pudieran afectar nuestro huerto. Debido a que tiene un pH muy alcalino y esto provoca que estos bichitos ya no puedan habitar en nuestras plantas. Espero que les haya gustado este video tutorial y que les sirva para mejorar las condiciones de sanidad de su huerto. ¡Hasta la próxima!